Música Fuma de oro una victoria para regresar las actividades aquí en la arena de Nucalpa Que mejor forma de regresar, el diablo uno de los mejores exponentes independientes Y Fuma de oro alguien que va empezando dentro de la lucha Creo que dimos un buen ejemplo de lucha libre Y le tenemos que seguir echando gandas para regresar al nivel que teníamos Un rival muy difícil el que te tocó esta noche, tarde o noche Claro, claro, es alguien muy difícil por algo protagonizado el lugar Que perdió su máscara contra Toxin, es alguien muy fuerte dentro de la lucha Es alguien que impone, que te demuestre y que hace que saques la casa Esperamos del Fuma de oro en este regreso a las actividades Quedé todo, quedé todo, poco a poco eran cayendo mis pies y Lunatic Recuérdalo, tú eres el primero, no se me olvida lo que me has hecho Y cada una la pagarás el doble de caro Y cada una pagarás el doble de caro